La manía, la manía, la manía, la manía ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Llega mi patrón! ¡Vamos allá! ¡Necesito una patrón! ¡A esta vez, a que vamos allá! ¡Oye! ¡Tengo una vaina que me sube y baja! ¡Tengo una vaina que me sube y baja! ¡Tengo una vaina que me sube y baja! Tengo una vaina que me sube y me baja Llegó el amor Llegó el amor de todas las cámaras ¡Aquí es el amor! ¡Vamos allá! ¡Ven! ¡Juntos siguen demostrando! ¡La papilla!